Yo nací muy, 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 muy dentro de ti Yo nací muy, 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 muy dentro de ti Tú, 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 tú me alimentaste con esa forma de ser Tú, 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 tú dedicaste tiempo y espacio a esa forma de vivir Tú, 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 tú me alimentaste con esa forma de ser Tú, 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 tú dedicaste tiempo y espacio a esa forma de vivir Y se forma tan especial que en todas partes tú, 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 tú me hacías brillar Hoy, 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 hoy me quieres eliminar No, 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 no me hagas ese mal Oye, 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 me quieres eliminar No, 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 no me hagas ese mal Puedes tomar lo que te sirva de mí Y así seguir viviendo un poco, un poco en ti, 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 ti Puedes tomar lo que te sirva de mí Y así seguir viviendo un poco, un poco en ti, 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 ti Cuando quise cambiar de forma de ser hubo algo en mi interior Que me dejó secuelas No sé si a ustedes les pasa lo mismo